Miguel Polo Polo arremetió contra María José Pizarro por comprar zapatos en Estados Unidos. Lujo capitalista. El congresista no le perdonó a su colega que haya estado comprando calzado en el exterior. En la jornada del domingo 14 de julio, el representante Miguel Polo Polo publicó una fotografía de María José Pizarro, a quien se le ve revisando una repisa de zapatos en una tienda. Según el congresista, esta fotografía habría sido tomada en los spots en él. El encabezado de la fotografía es una crítica frontal contra la congresista de facto histórico. La petrista número 1, hija del guerrillero socialista en los Estados Unidos, un pedio yanqui comprando zapatos en una tienda de lujo capitalista. La hipocracia de esta gente no tiene límites. ¿Por qué no comprar en el Centro de Bogotá para apoyar el comercio local y la economía popular? En el Centro Comercial Gran San, por ejemplo, predica, pero no aplica, escribió en su cuenta X. Otras peleas entre Polo Polo y Pizarro. A mediados de abril de 2024, Polo Polo se fue en contra de María José Pizarro después de que la senadora hiciera una publicación en la que menciona que, según la inteligencia de Estados Unidos, la familia del expresidente Turbayo Ayala, Aweber, el senador Miguel Uribe Turbay, estuvo vinculada al narcotráfico. Frente a esta aseveración, la senadora de la coalición de gobierno, Polo Polo le contestó también por ellos que el árbol genealógico de Pizarro está lleno de psicópatas, en referencia a su tío Hernando Pizarro y a su papá, Candos Pizarro. En el inicio de la publicación antes mencionada de Polo Polo, el legislador abre la siguiente interrogante hacia la condensista Pizarro. Señora, arroba Pizarro María Jú, ¿ha visto su árbol genealógico? Posteriormente respondió a su propia pregunta diciendo, está llena de psicópatas. Posteriormente mencionó al tío de Pizarro quien, según palabras de Polo Polo, participó en la masacre de Pocuey.